Se largan los 200 kilómetros de Buenos Aires a la par, se ponen los Renault, la gente de pie en la platea, todo listo, el pie derecho va a quedar en el fondo, ahí viene el Chevrolet de Vivian, detrás ahí aparece la máquina de Lambini, Caíto Rizzati con el de Bernie, se va a largar, pie derecho a fondo, largaron, verde que te quiero verde para el auto número uno, de Mariano Altuna, el auto del campeón Arduzo, atento al frenaje. En la primera curva del circuito, dobló cómodo el Renault, le hace el aguante a Josito Di Palma, con el auto de Espataro que lo viene frenando, a José María Pechito López, que va con el Toyota de Rossi rumbo a la curva de la confitería, asoma el Renault amarillo de Merlo, detrás del otro auto más vistoso, el que debuta al Honda Civic del juvenil Santiballo, van rumbo al curvón Reutemann, por ahora se han portado todos bien. Y dejar que se escape el puntero, campeón de la categoría que quiera cortarle distancia a Canapino en el campeonato. Se tira por adentro, ahí está Franco Vivian, ¡epa! Se rosa con el Chevrolet de Canapino, tratando de superar, ahí peleando con Parnia, viene Vivian, cuando por afuera aparece el Citroën del Chelo, Ciarrochi, que está prendido ahí. El auto de Ciarrochi, cuando va Pechito, lo va pasando a Josito Di Palma por adentro, da cuenta, el piloto internacional argentino, el tricampeón mundial. En todo el fin de semana, Pechito afuera, Pechito afuera. ¡Oh, Pechito! Y afuera se fue el Peugeot, era el auto de Milla, perdón, se iban a tocar, el auto de Milla era el que se fue adentro, manejado por el Rafa Morgenstern. Entonces, recta principal va Pechito, otra vez por adentro, agarrido Pechito, salió a todo a nada, quiere ganar los 200 kilómetros de Buenos Aires con Rossi, no le afloja Di Palma por afuega, larga el Renault Fuego, sagrado por el escape en el motor B8, aguanta Pechito López. Le pelea de igual a igual, Josito Di Palma. Mirá, hay humo en el auto, ¿no? del Bebu. Sí, sí, lo que pasa Marcelo, que mucho pasto seco, muchísimo, y con la altísima temperatura, complicado. Por eso han actuado rápidamente los bomberos. Está recuperando Pernia el auto que tuvo en la primera parte de la actividad del fin de semana, y también el que tuvo en San Nicolás, que fue el auto demoledor con la gran recuperación de aquel día. Y Moriarty se está enloquecido, le amagó por un lado, se lo metió por el otro, lo quiere pasar a la onda, aguanta bien el pibe cordobés, anti-mayo. Ahí va Moriarty, le mete presión, están corriendo como si estuvieran en las últimas vueltas. Ahí va Mayo, lo lleva por arriba del piano, ahí le apuntó, ¡epa, Moriarty! ¡Uy, cuidado, cuidado, cuidado! Trompo, ahí, 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 sacalo, Manu. Se tocaron los autos, menos mal que no se lo llevaron puesto, ¿eh? A un Moriarty que viene de una piña muy fuerte este año. Entró Vivian. El auto de Vivian a la zona de boxes, Marcelo, en este momento. ¡Uy, tirando humo, eh! Y hay fuego, hay fuego en el pontón del puntero del campeonato. ¡Ay, ay, ay! Golpe de escena. Dale, Javier, contalo vos. Mirá, Marcelo, con mucha temperatura, se bajó Vivian del auto. Bueno, evidentemente algo pasó, había un movimiento. Vivian que está, bueno, afuera, abajo del auto. La verdad que un golpe de escena realmente muy importante. Está bien, Vivian, ¿eh? No, no está bien, bajó asfixiado. El equipo refugio sobre el paredón. Ahí está Franco Vivian. Bueno, la verdad que el auto llegó con mucha temperatura. ¿Qué pasó, Luciano? Se prendió fuego. Se prendió fuego, es lo que dice el equipo. La verdad que un golpe de escena muy importante, Marcelo. Cuando lo vemos bien a Vivian recuperarse en el sector de boxeo, yo te llamo cuando pueda hablar con él. ¡No va, Pechito! ¡Dale, Mauricio! Así es, agarra el piano. Lo espera Matías Rossi, le hace seña. Que se detenga, pará, lo guía. Y ahí comienza el cambio. Y también comienzan los dos cambios de neumáticos. Con la rapidez que se bajó, Pechito López, es tremendo. Cambiaron neumáticos, sin problemas en Toyota, ya está. Sale el auto 17 con Rossi, el manejo. Impecable. Tremendo, ¿eh? Impecable. Como cambiaron neumáticos, yo no les tenía fe, Leo. No, sí, era lo que debería pasar. Intenta hacer el undercut, el equipo Toyota, entrar antes que el Renault de Altuna, que debería haber entrado. Y en esta vuelta, hacer una vuelta veloz y ganarle el tiempo en los boxes. En la pista con un neumático más fresco. Ahí está. El puntero adentro. El puntero adentro. Ahí se va el mono Altuna, Mauricio. Así es, apaga Mariano Altuna. Espera, Facundo Arduzzo. Los mecánicos que van a hacer el cambio de los dos neumáticos, ya están en ese procedimiento. Se bajó rápidamente Mariano Altuna. Ya cambiaron el neumático izquierdo. Dan el ok también al derecho. Se baja el último mecánico. Sale Arduzzo. No, entró el Chelos y Arrochi también, eh. Buena marca para el equipo del rombo. Ahí está, si Arrochi, cuando se mandó adentro, Caíto Rizzati. Aquí está Pechito López. Va a pasar por la recta. A ver si lo pasa al Renault número uno. Viene Rossi, eh. Rossi en la recta. Mostrame, ahí viene. Se van a juntar. Ahí viene el Toyota. ¿Dónde está el 17? No lo pasa. Le está manteniendo la punta el auto número uno del Facu Arduzzo. Atento que va lento a Rossi. Se le pinchó la goma. A ver. O la llanta, ¿algo tiene? No sé, algo le pasó. Al Toyota de Rossi cuando está Leo Pernia, Mauricio. Sí, sí. Porque se baja Darío Ramonda. No lo puede creer Pechito López que mira a través de una pantalla cómo viene el auto 17 a marcha lenta. Hay movimientos ahora. Se queda. Dijo Bruno que observa, sí. Se queda Rossi. Viene lento Rossi. No la puede creer y abandona, eh. Cuando va Fontana a boxe con el auto de Pernia. Los cambios, aparentemente. Y en el último de Leo ha hecho una gran carrera. Y un tramo a los cambios. Va tirando humo. Se rompe. Va tirando humo. Se va rompiendo el Renault. Se va afuera. Ahí está. Va tirando humo. Se rompió, eh. Se rompió el Renault de Pataro. Veremos si puede llegar. Cuando van a la última vuelta. Se va a meter el Uruguayo a tercero. Otra vez Urrutia. Se va a meter el segundo. Chapur sigue tirando humo. Va alargando fuego para el escape. Va alargando del lado izquierdo. ¿Algún problema tiene? Va al reombo. Se rompió la goma, eh. Se rompió la goma. Sí, la goma, la goma, la goma. Se va a ir adentro. Una lástima para el chiquitín. No la puede creer. Es Pataro. Adentro, Emiliano. Va Arduzzo. En cara por última vez. La horquilla. Flamea la bandera cuadro. Va a ganar Arduzzo. Va a ganar Altuna. Gana el rombo. Gana el auto, campeón. Gana el auto número uno. ¡Victoria! Ganaron Arduzzo y Altuna con los Juegos de Artificio.